Noche de paz, noche de amor. Que en todos los hogares del mundo, en estas navidades, reine la paz y la unión. Y que el año nuevo sea portador de dicha y prosperidad. Duele el niño Jesús, duele el niño Jesús. 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 Yo cantaré, yo cantaré con la matraca y el chile. Yo cantaré, yo cantaré, yo cantaré, yo cantaré, yo cantaré. Yo cantaré, yo cantaré, yo cantaré, yo cantaré. Yo cantaré, yo cantaré, yo cantaré, yo cantaré, yo cantaré. Entre el aula y el juez Dame un genio adormecer Me voy a dar calor Todos muy contentos Esperando la llevada de Jesús al Salvador Ven, 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 te quiero ver Ven, 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 mi amor Ven, 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 te quiero ver Ven, 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 mi amor Navidad, Navidad, nuestra madura Juntos en caminar, rumbo a la ilusión Navidad, Navidad, nuestra madura No hay canciones bellas, no hay canciones Vamos a encontrar Mi niño Dios está Con el paraíso que nos quiere regalar Navidad, Navidad, nuestra madura Juntos en Navidad, rumbo a la ilusión Navidad, Navidad, nuestra madura No hay canciones bellas, vamos a confusión Quien niños un hogar, vivas y Navidad Para que disfruten todo el mundo de la paz Navidad, Navidad, nuestra madura Juntos en caminar, rumbo a la ilusión Navidad, Navidad, nuestra madura No hay canciones bellas, vamos a confusión La, 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 la La, 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 la Navidad, Navidad, nuestra Navidad Mundo temprano, junto a la ilusión Navidad, Navidad, nuestra Navidad Muestra tienda bella, po, 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 po Los niños del Perú, alegras andando va Al portal de Belén, que ha nacido el niño Jesús Al portal de Belén, que ha nacido el niño Jesús Todos como hermanitos, a Dios les pedirán Que haya mucho amor y paz en esta Navidad Que haya mucho amor y paz en esta Navidad Navidad, Navidad, qué linda Navidad A cantar al rey, que nació el niño Dios Navidad, Navidad, qué linda Navidad A cantar al rey, que nació el niño Dios Navidad, Navidad, qué linda Navidad A cantar al rey, que nació el niño Dios Navidad, Navidad, qué linda Navidad A cantar al rey, que nació el niño Dios Vamos por el amor, vamos a Belén A ver en aquel niño, la gloria de Belén A ver en aquel niño, la gloria de Belén Oh, qué precioso niño, yo me muero por él Su boquita me encanta, sus boquita también El padre le acaricia, la pala de Belén Y la gloria de Belén Y de los extasiados, con tu desarracen Con tu desarracen A estas horas vamos, vamos a Belén A ver en aquel niño, la gloria de Belén A ver en aquel niño, la gloria de Belén ¡Suscríbete al canal! 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 La fiesta en el que se desvanece Niño Manuelito, ¿qué te puedo dar? Niño Manuelito, ¿qué te puedo dar? Todos los ciclos del espada del sofá Todos los ciclos del espada del sofá Desde lejos vengo oyendo una voz Desde lejos vengo oyendo una voz En que el ángel dice que ha nacido Dios En que el ángel dice que ha nacido Dios El lecho de paja del nudito está El lecho de paja del nudito está ¿Quién de las estrellas a su piebrilla? 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.